Ya lo adelantaba Hola.com, Serena Williams y Alexis Soanyang, cofundador de Reddit, la popular red social de información y contenidos web, se han dado el Si, Quiero en el Contemporary Arts Center de Nueva Orleans. Una boda que se ha celebrado apenas 11 semanas después de dar la bienvenida al mundo a su primera hija, Alexis Olympia Oanyang Jr., y a punto de cumplirse un año del anuncio de su compromiso matrimonial.A pesar de que no han trascendido muchos detalles de la celebración, la lista de celebrities que han acudido al feliz evento ha sido de lo más comentado en los días previos, debido a los nombres de los asistentes. Personalidades como Eva Longoria o la cantante Beyoncé, que trataba por todos los medios esconderse de los periodistas gráficos que intentaban captar su llegada al recinto coma, han sido algunos de los dips que han querido acompañar a la feliz pareja en uno de los días más importantes de su vida. Pero si hay un nombre que ha resonado, especialmente ha sido el de Kim Kardashian.La Socialite aterrizaba con su jet privado en Nueva Orleans a primera hora de la mañana y lo hacía sola. Su marido Kanye West no la acompañaba a este evento por motivos que, hasta el momento, se desconocen. Punto muy activa en las redes sociales, en esta ocasión Kim así como el resto de invitados no ha hecho ningún comentario en su cuenta de Instagram ni tampoco en Snapchat ya que, al parecer, y como informan en la revista People. Com, la completa discreción ha sido consigna de este importante evento social.A pesar del hermetismo imperante, se ha sabido que los contrayentes celebraron una cena previa de ensayo junto a sus invitados. La velada tuvo lugar en el afamado restaurante Emeril's del chef Emeril Lagasse.Y, aunque tampoco se han filtrado imágenes del interior del enlace, han trascendido algunos de los detalles florales que han ornamentado este emotivo momento en la vida de la tenista. Desde que hicieron público su compromiso en diciembre del año pasado, la pareja no ha dejado de mostrar públicamente sus sentimientos por medio de las redes sociales. No obstante, fue el propio Anyang quien dio a conocer, en su cuenta de Instagram, la especial conexión con Serena poco tiempo después de conocerse. Así hablaba de la deportista durante el abierto de Estados Unidos en el año 2015, durante uno de los encuentros disputados por Williams. Ahí llega la reina, mejor no os la perdáis al Muadilla Usopen.